La vida y el triste final de Cantinflas. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes nació el 12 de agosto de 1911 en el barrio de Santa María de la Ribera, en la ciudad de México. Nació en el seno de una familia de clase baja. Su madre se llamaba María de la Soledad Reyes Guizar y su padre, Pedro Moreno Esquivel, que era cartero. Nació como el cuarto de los ocho hijos de sus padres. A pesar de la falta de recursos, los padres de Mario lo inscribieron en una buena escuela. Sin embargo, estaba más interesado en ver obras de teatro callejeras y cuando fue lo suficientemente mayor, trató de imitar a los actores. Cuando cumplió 15 años, sus padres lo enviaron a una escuela agrícola del gobierno. Pero a los nueve meses se escapó de allí, a Jalapa, en la costa del Pacífico. Allí se unió a una carpa, un espectáculo de carpas mexicanas, y comenzó su carrera como actor. Sin embargo, sabía que sus padres nunca lo aprobarían y por eso comenzó a buscar un nombre artístico. Se cree que una noche escuchó a un alborotador borracho gritar, ¡en la cantina, Twin Flas! La línea le divirtió tanto que tomó Cantín Flas como su nombre artístico. Al principio, Moreno era un experto en todos los oficios. Durante su primera etapa fue bailarín en la carpa, torero bufo o torero cómico en la plaza de toros, o un ham en el cuadrilátero. Luego, una noche, se le pidió que reemplazara al maestro del espectáculo de la carpa. Una vez que entró al escenario, se puso tan nervioso que se le olvidó todo. Sin embargo, sabía que tenía que seguir y por eso siguió hablando rápido, aunque con nerviosismo, diciendo lo primero que le venía a la mente. El público lo tomó como algo natural de su rutina y se echó a reír, y cuanto más se reían, Cantín Flas seguía diciendo más tonterías. Después, al darse cuenta del potencial de su actuación, comenzó a trabajar en esa rutina. Presentaba una combinación de galimatías, palabrería, mala pronunciación, exageración salvaje y pantomimas varias. En 1930, Cantinfla se convirtió en una estrella de carpa. Durante los siguientes cinco años, actuó en una serie de carpas, donde bailaba, realizaba acrobacias y también representaba papeles, relacionados con diferentes profesiones. Inicialmente, trató de imitar al comediante estadounidense, Al Jason, pero luego desarrolló un estilo propio. En 1935, se unió al elenco del programa de variedades, Follisberger. Al año siguiente, debutó en el cine con No te engañes corazón, Don't pull yourself, dear. Pero recibió poca atención. Posteriormente, conoció al publicista y productor, Santiago Reachi, y en 1939, comenzaron Posta Films. Más tarde, en 1943, se les unió Jack Skelman, quien se convirtió en su tercer socio. Mientras tanto, a partir de 1939, Posta Films comenzó a producir una serie de cortometrajes con el personaje de Cantinflas como protagonista. Interpretado por Moreno, cuyo nombre artístico también era Cantinflas, el personaje se volvió casi icónico. En estas películas, fue retratado como un desvalido, desaliñado, con bigote descuidado, pantalones que siempre se resbalaban, hacia abajo, una camiseta vieja o un abrigo, un trapo sucio echado sobre el hombro y un pañuelo atado alrededor de su cuello. La primera de estas películas, El signo de la muerte, se estrenó en 1939. Sin embargo, fue su décima película, Ahí está el detalle, también centrada en Cantinflas, la que le convirtió en el verdadero protagonista. Estrenada el 11 de septiembre de 1940, la película fue un gran éxito. En 1941, apareció como oficial de policía, en El gendarme desconocido, o el oficial de policía desconocido. Para entonces, ya se había establecido como el personaje peladito de Cantinflas. Sin embargo, fácilmente trascendió de un hombre marginado de clase baja a un servidor público empoderado. Su siguiente película, Ni sangre ni arena, también estrenada en 1941, fue otro gran éxito. La película rompió los récords de taquilla de todas las películas mexicanas en países de habla hispana. La historia estaba basada en la tauromaquia y Moreno hizo un cameo en ella. Los tres mosqueteros, estrenada en agosto de 1942, fue otra de sus películas significativas. En ella, Moreno aparecía como Cantinflas, que sueña que es de Artagnan, luchando por la reina Ana. Desafortunadamente, la película provocó diferentes opiniones, mientras algunos que decían que era el mejor trabajo de Moreno, otros no quedaron realmente impresionados. A estas alturas, Postafilms había comenzado a producir una o dos películas al año, la mayoría de las cuales presentaban a Mario Moreno como Cantinflas. Luego, en 1956, le ofrecieron el papel de Passport Thoth en La Vuelta al Mundo en 80 días. Fue su primera película de Hollywood y coprotagonizó con David Needham. Pepe, que se estrenó en diciembre de 1960, fue otra de sus películas de Hollywood. Lamentablemente, a la película no le fue bien. Su humor, arraigado en ese humor tan español, no se llegaba a traducir bien al inglés. Sin embargo, obtuvo una nominación al Globo de Oro por su papel. Mucho más tarde, en 1969, Moreno apareció en su tercera película de Hollywood, La Gran Guerra Sexual, como el general Marcos. Sin embargo, debido a la barrera idiomática, la audiencia estadounidense nunca pudo apreciarlo en la medida en que él lo merecía. En México, continuó realizando películas de comedia que en su mayoría fueron producidas por Columbia Films. Aunque las décadas de los 40 y 50 fueron sus mejores años, lanzó nuevas películas de manera constante durante la década de 1960, disminuyendo eso sí en la década de los 70, cuando solo lanzó cinco películas. La última película de Cantinflas, El Barrendero, se estrenó en 1981. Posteriormente, en 1985, hizo una aparición más en la película de televisión mexicana titulada México, Estamos contigo. En total, había aparecido en más de 45 películas de comedia y había sido aclamado como el mejor comediante de la época por Charlie Chaplin. Además, también había trabajado en teatros, siendo el más famoso de estos trabajos, Joe Colón. En cuanto a su vida personal, mientras trabajaba en Valentina Carpa, Moreno conoció a Valentina Ivanova Subarev, de etnia rusa. Los dos se casaron el 27 de octubre de 1936 y permanecieron juntos hasta la muerte de ella en enero de 1966. En 1961, Moreno tuvo un hijo con otra mujer. Lo nombraron Mario Arturo Moreno Ivanova. El niño fue adoptado por Valentina Ivanova. En muchos sectores se le llamaba erróneamente hijo adoptivo de Cantinflas. En años posteriores, desarrolló una relación con una mujer estadounidense de Houston llamada Joyce Jett y pasó mucho tiempo en esa ciudad con ella, lejos de las cámaras. Aunque a lo largo de los años había ganado millones de dólares, nunca olvidó sus raíces. Durante toda su vida trabajó para mejorar los barrios más pobres de la Ciudad de México. Lamentablemente, fumador de toda la vida, Moreno murió de cáncer de pulmón el 20 de abril de 1993 en la Ciudad de México. Su funeral fue declarado evento nacional con una duración de tres días. A pesar de las fuertes lluvias, miles de personas asistieron a la ceremonia. El Senado de los Estados Unidos también guardó un momento de silencio por él. El triste final, una batalla legal de 20 años que siguió entre Mario Moreno Ivanova, hijo de Cantinflas y heredero de su patrimonio, el sobrino de sangre del actor Eduardo Moreno La Parade y Columbia Pictures por el control de 34 películas realizadas por Cantinflas. Un sentido a Dios, Cantinflas.